A comprar el mejor piso, ya lo escucho, el precio más barato de los mercados es de $32 pesos, máxima el metro cuadrado aquí en Vitromet, usted los puede encontrar en diferentes ubicaciones, está también Vitromet en zona de Río, a un amigo de la PGR, también está Vitromet en Tecate, viene entre nada usted, si no para allá, allá también puede comprar, y también la última ubicación que tiene es la de Benítez y 20 de noviembre, ya lo escucho, para baños, recámaras, cocinas, salas, cerrazos, lo que usted necesite, lo va a encontrar en Vitromet, así es que ya lo sabe, además, yo le digo una cosa, Vitromet tiene 40 años de experiencia en pisos de porcelana y de cerámica, es un producto 100% mexicano, yo se lo puedo recomendar, así que ya lo sabe, ellos tienen las puertas abiertas de Vitromet desde las 2 de la mañana a 5 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos, es perfecto, también está abierto de 9 a 5 de la tarde en cualquiera de sus ubicaciones, así es que ya lo sabe, si usted tiene pisos de lujo, y por supuesto, la mejor calidad de cuenta en Vitromet, ahorita estamos ubicados aquí, soy el Boulevard, Día Sorraza, una lista de tomelo, tiene sus boletos para guantar bien, las primeras dos personas que vengan y visitan la tienda, tienen boletos para guantar bien, y regresa a la mejor tijuana con Pum Pum Tijuana.